Deja tu película Y cuando fue que tú me dejaste Porque yo me había ido y ni te enteraste Dicen las malas lenguas que te amarraste Pobre de ese hombre porque ayer me llamaste y le llegaste Dije que tú me dejaste Pa' después estar llamando Pa' que yo vuelva a buscarte Tú sabes que te conozco Que no puedes vivir sin mí Que aunque tú tengas otro Termina siempre encima de mí Deja tu película Que de ti no me hace falta na' Cuando nos vemos pa' sexo na' ma' Ma' Si no soy na' tuya Deja tu película Que de ti no me hace falta na' Cuando nos vemos pa' sexo na' ma' Si no soy na' Si no soy na' Deja tu película Que es lo que parece una ridícula Te pones celosa No me pasa eso na' ma' Ma' Pero cuando estás desocupada Busca la manera de que te de lo tuyo Se te olvida pa' carajo No me hace falta na' Lo que busca Tú dicen que me odia' Pero me llamo' pa' que te lo intento Y siempre me llamas a mí, a mí Acudes a mí, a mí Dime por qué entonces tú hablas de mí Si no soy na' tuyo Yeah, 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 yeah Dímelo mafia Carga Indica Bright Paulino Ray, bebé Indica Ace Felipe Flor La ganga, nigga Highlighters, baby Si no soy na' Si no soy na' Tu te association ...